¡Para el cielo! ¡Para el cielo! ¡Me vas a ayudar a portar! ¡Díselo a conocer! ¡Tres, dos, dos, tres! Pero claramente este es tu cadera ruina, porque cuando solamente tú solito te discriminas Me voy a sentir tan jabón con las rimas, porque estoy endulzando tu diabética autoestima Así que para mí eres una cusa, solamente creo que mis disparos te ejecutan Tú no vas a hablar, mejor cambia de ruta, porque aquí el hechicero ni se invuta Así que para mí tú eres una ramera, mis disparos no fallas y solo te desesperas ¿Sabes por qué no llego, maldita ramera? San Pedro tiene más bien sin relojes, llevo a la hora que yo quiera O la que te alcanza, o tal vez la misma que el frío maquilla te tranca Tú no estás en su casa, no es dulce, hoy día vete sin tu dulce venganza Anda, donde quieras no estás entendiendo, solo hay una cosa que tú no estás comprendiendo Ya le gané aquí, no, y tú estás perdiendo, ¿entiendes? Yo solo gano divirtiendo, estás comprendiendo todo lo que hago Hermano, tú solo te has quedado, porque tú eres un falso rapero Yo vengo de mexicano en la vez que quiero, pero este rapero ni va a sacarme el sombrero De México, pero nadie te recuerda De México, pero me suenas como cueca ¿Cómo vas a ser de México hoy mierda? Si Guadalupe hasta hoy día sigue mamando vergas ¿O me la vas a sacar? No lo sé Pero igual creo que en su labor estás encarnar Guadalupe puede planchar O tal vez haces tu trabajo y te me pones a cocinar A vos no sigue una más Es que dándome la mama que me pude olvidar Conche y tu madre lo haces espectacular Tanto que a las estrellas hasta me puedes llevar ¿Qué me puede llevar? Déjeme ganar este novato Dime cuantos pasionados se me ha callado Este novato es mexicano, claro Toco la chicharra y la meto de taco No vato que me vas a matar Nunca, nunca Porque tú quieres ganarme, ya estás en la tumba Tú no eres el mejor, ni el mejor eres Lo mejor que hizo es sacrificar a P09 Nada más, nada más Acá mal, nada más En este compás, que aquí ya no estás Que yo te gano, porque estoy feliz Porque te gano, hermano, le doy compa Lo estoy, que si no gano es que Pero soy novato, no me digas eso Te estoy escuchando de hace rato Pero bueno, muchacho El que tiene que hablar de campeonato Pa' que el viejo le traiga los campeonatos O no sé, pero bueno, yo te escupo Yo rapeo de lujo y te veo diminuto Claro que si dices ganar campeonato Yo te escupo Porque P09 tantas fechas se están regalando cupos No lo sé, pero bueno, espectacular Lo que tú ni siquiera puedes rimar Claro que yo te quiero criticar A ver si algo diferente hasta ahora Tú puedes lograr Regalando cupos Eso vas a decir Tú todos me haces reír Tanto regalan cupos Que tú has venido aquí Al lado de Yair Y al lado de Speed Están regalando cupos Es de promoción En serio Yo voy a salir campeón ¿No lo crees? Yo tampoco lo creo Mira que regalan cupos Acá al otro lado Hay sorteo Todavía Pero no lo consigues Es más El sorteo Tú me pides En serio Pero Tú nunca lo pides Para ti Para allá Y para tía Nunca para líder ¡Bien! ¡Pum, pum, 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 pum! Por nuevos aplausos Dale Esa es El señor le juró su decisión Por favor A la cuenta de Tres, dos, uno Se la llama Matienzo Puedo los aplausos para ti